Te llama en dos minutos. Querida amiga, querido amigo, bienvenidos al canal Amor Amor. Con esta preciosa oración para el amor, tu amor se acercará sin dudarlo. Estarás en su mente y en su corazón a partir de mañana. No tengas ni una duda, entrégate con la misma fe y fuerza con la que crece tu amor por esta persona especial. Lo que tengo que advertirte es que es fundamental que completes este pedido con una acción física. Esto es así. Debes recordar hacer tres pequeños hoyos en la tierra de tu propiedad. En caso de que vivas cerca de un lugar con arena, puedes hacerlo allí. En cada uno de los hoyos pondrás un objeto con el que agradecerás la intervención del animita a quien le diriges esta petición. En uno, pondrás una flor. En otro, pondrás una vela encendida. Y en el último, pondrás un papel donde escribirás tu nombre y al que le regalarás un beso. Es muy importante cumplirle a las animitas la promesa para que se cumplan las peticiones. Sigue conmigo en esta oración. Escucha estas palabras y súmale a ellas tu propia voluntad. Sea la verdad para ti y que las animitas. Escuchen y cumplan con tus deseos de amor. Comencemos. Gracias por estar aquí. Ánima bendita, que estás tan cerca de Dios. Te suplico que escuches mi petición este día. Te suplico que hagas este milagro para mí. Que el Santo Padre, que el Santo Padre te bendiga para siempre. Ánima bendita, que cuidas el atardecer, que permites que las estrellas brillen con todo su esplendor. Escucha esta placer, que el Santo Padre, que el Santo Padre, que el Santo Padre te bendiga para siempre. Escucha esta plegaria de amor que hoy te traigo. Si bien a tus costas no he de llegar, en mi corazón vives con la fuerza del mar. Ánima bendita, que el Santo Padre, que el Santo Padre, que el Santo Padre te bendiga para siempre. Que dispongas. Que dispongas tu milagro de amor, que dispongas de tu poder para que esta relación comience a ser tan real como tu amado mar. Ánima bendita, que el Santo Padre, que el Santo Padre, que el Santo Padre, que el Santo Padre, que el Santo Padre te bendiga para siempre. El amor que me provoca su presencia, y su ausencia. Animita, por favor, apiádate de este amor. Le tengo tanto cariño, que no sé qué hacer. Intento atraerle, intento que me vea como le veo yo. Animita, por favor, no tengo cerca tu mar, pero te prometo que la tierra será tu arena, y en ella tres hoyos haré. Uno tendrá una flor viva. Otro tendrá una vela encendida. Y otro, mi nombre escrito, con un beso de amor. Animita, por favor, apiádate de este corazón. Le amo profundamente. Mis días son felices en la ilusión de volverle a ver. Y cada tarde es la esperanza de otro día que llegará. Me he perdido en sueños de amor. Animita, por favor, haz que me vea de una buena vez. Haz que se detenga en mis ojos de amor. Haz que me sienta importante en su día. Haz que me busque la próxima vez. Que dé una señal de amor. Animita del mar. La noche está al caer. Y en el sol que va a dormirse, Mi esperanza, que por ti se refuerza. Hazme este favor de amor por amor. Hazme esta vida feliz por amor. Hazme la dicha aparecer. Animita del mar. No tengo tu mar por aquí. Pero tú vives en mi corazón. En la esperanza para el amor. Y mi tierra será tu arena. Y mi dulce agua será tu mar. Y mi amor es la fe en ti. Dale un descanso a mi alma. Con tu amor de animita buena. Dale un descanso a mi corazón. Con tu milagro de amor. Que Dios Padre te bendiga. Y cuide siempre de ti. Que Dios Padre te permita. Hacerme este favor de amor. Que Dios Padre nos bendiga. Con su amor. Con su amor. A ti. Y a mí. Ánima bendita. Que estás tan cerca de Dios. Te suplico que escuches mi petición este día. Te suplico que hagas este milagro para mí. Que el Santo Padre te bendiga. Que el Santo Padre te bendiga. Que el Santo Padre te bendiga para siempre. Ánima bendita. Que cuidas el atardecer. Que permites que las estrellas brillen con todo su esplendor. Escucha esta plegaria de amor. Que hoy te traigo. Si bien a tus costas no he de llegar. En mi corazón vives con la fuerza del mar. Animita. Por favor. Apiádate de mí. Estoy enamorado, enamorada. De esta persona tan especial. Y parece que no tiene ningún interés por mí. No sé si está realmente desinteresado. Desinteresada. O es que ni siquiera me vio. El amor que me provoca su presencia. Y su ausencia. Animita, por favor. Haz que me vea. De una buena vez. Haz que se detenga en mis ojos de amor. Haz que me siente importante en su día. Haz que me busque. La próxima vez. Que dé. Una señal de amor. Que Dios Padre. Que Dios Padre te bendiga. Y cuide siempre de ti. Que Dios Padre te permita. Hacerme este favor de amor. Que Dios Padre nos bendiga. Con su amor. A ti. Y a mí. Me lo han revelado. Y así lo creo. Y mi fe es tan determinada como mi sentir. No tengo dudas. De la gracia de Dios. Amén. 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 Para que esta oración milagrosa. Se impregne completamente de tu voluntad. Para que no tenga dudas. Ni una sola célula de tu cuerpo. Y para que llegue indiscutiblemente. A tu persona amada. Repetiremos la petición. Una vez más. Comencemos. Amén. 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 ánima bendita que cuidas el atardecer que permites que las estrellas brillen con todo su esplendor escucha esta plegaria de amor que hoy te traigo si bien a tus costas no he de llegar en mi corazón vives con la fuerza del mar ánima bendita permite de tu voluntad que este amor florezca permite que este amor conozca la vida que no se pierda en la indiferencia su enorme potencial de amor ánima bendita te suplico que intervengas que dispongas tu milagro de amor que dispongas de tu poder para que esta relación comience a ser tan real como tu amado mar animita por favor apiádate de mi estoy enamorado enamorada de esta persona tan especial y parece que no tiene ningún interés por mi no sé si está realmente desinteresado desinteresada o es que ni siquiera me vio el amor que me provoca su presencia y su ausencia animita por favor apiádate de este amor le tengo tanto cariño que no sé qué hacer intento atraerle intento que me vea como le veo yo animita por favor no tengo cerca tu mar pero te prometo que la tierra será tu arena y en ella tres hoyos haré uno tendrá una flor viva otro tendrá una vela encendida y otro mi nombre escrito con un beso de amor animita por favor apiádate de este corazón le amo profundamente mis días son felices en la ilusión de volverle a ver y cada tarde es la esperanza de otro día que llegará me he perdido en sueños de amor animita por favor haz que me vea de una buena vez haz que se detenga en mis ojos de amor haz que me sienta importante en su día haz que me busque la próxima vez que dé una señal de amor animita del mar la noche está al caer y en el sol que va a dormirse mi esperanza que por ti se refuerza hazme este favor de amor de amor por amor hazme esta vida feliz por amor hazme la dicha aparecer animita del mar no tengo tu mar por aquí pero tú vives en mi corazón en la esperanza para el amor y mi tierra será tu arena y mi dulce agua será tu mar y mi amor es la fe en ti dale un descanso a mi alma con tu amor de animita buena dale un descanso a mi corazón con tu milagro de amor que Dios Padre te bendiga y cuide siempre de ti que Dios Padre te permita hacerme este favor de amor que Dios Padre nos bendiga con su amor a ti y a mí ánima bendita que estás tan cerca de Dios te suplico que escuches mi petición este día te suplico que hagas este milagro para mí que el Santo Padre te bendiga que el Santo Padre te bendiga para siempre ánima bendita que cuidas el atardecer que permites que las estrellas brillen con todo su esplendor escucha esta plegaria de amor que hoy te traigo si bien a tus costas no he de llegar en mi corazón vives con la fuerza del mar animita por favor apiádate de mí estoy enamorado enamorada de esta persona tan especial y parece que no tiene ningún interés por mí no sé si está realmente desinteresado desinteresada o es que ni siquiera me vio el amor que me provoca su presencia y su ausencia animita por favor haz que me vea de una buena vez haz que se detenga en mis ojos de amor haz que me siente importante en su día haz que me busque la próxima vez que dé una señal de amor que Dios Padre te bendiga y cuide siempre de ti que Dios Padre te permita hacerme este favor de amor que Dios Padre nos bendiga con su amor a ti y a mí me lo han revelado y así lo creo y mi fe es tan determinada como mi sentir no tengo dudas de la gracia de Dios amén 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 gracias querida amiga querido amigo por acompañarme hasta el final de esta oración muchísimas gracias amén amén